El principal responsable científico en la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha avisado al Congreso del país norteamericano de que el aumento de casos de coronavirus es inquietante. Fauci ha alertado de que sin la capacidad de identificar completamente los contagios, aislar a los afectados y rastrear a sus contactos, la situación empeorará. Todo ello en un contexto en el que los estadounidenses avanzan a la reapertura económica y relajan las restricciones adoptadas para mitigar la pandemia. Según la cadena de televisión CNN, hasta este martes un total de 25 estados han registrado sus cifras más altas de casos adicionales de coronavirus, en comparación con las confirmaciones una semana antes. Así, Fauci ha señalado que se acaba el tiempo para abordar el incremento de contagios. Según él, las dos próximas semanas van a ser críticas en la capacidad de abordar los resurgimientos y, en el peor de los casos, el país acabará donde empezó. Un discurso político que remueve los mercados es señal de poder. Las señales hay que leerlas. Sigue la dirección correcta del mundo y tus negocios. Suscríbete a DF Full Digital en df.cl slash suscripciones. DF Full Digital. Diario financiero. La dirección correcta del mundo y tus negocios a todos los recientes. Este fue un discurso político que remueve los medios y tus negocios a todos los servicios. Segundo 5. Y ya está listo. Gracias.